La mañana de este martes en la Catedral Santa Ana, autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, ofrecieron una eucaristía en acción de gracias de cara a nueva gestión encabezada por el maestro Miguel Medina. Dedicar esta celebración a los maestros y maestras que ya partieron del mundo terrenal, pero que siguen siendo inspiración y ejemplo para cada uno de nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dedicamos también a esos jóvenes valiosos estudiantes. Algunos en el ir y venir de sus localidades hasta nuestro recinto han perdido su vida. Y otros como ese joven del cuerpo de bomberos que falleció no hace mucho tiempo tratando de salvar vidas. En el marco de su intervención expresó la importancia de presentar las acciones a Dios para encaminar con éxito todos los proyectos de la gestión que recién inician. Hay un dicho muy popular que señala que no solo del pan vive el hombre, yo lo he cambiado, no solo del pan vive el ser humano. El ser humano necesita espiritualidad, necesita fe para poder emprender el camino que siempre será tortuoso, don Señor. Y hasta es bueno que sea tortuoso, porque nos desafía para seguir hacia adelante, porque los débiles ceden frente a los caminos tortuosos. Pero los fuertes, los triunfadores, como ha sido nuestra institución, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todos sus componentes, no se detienen frente a las tempestades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.